Hay que seguir con la atención de vida en cuanto a lo que es la migración. Nosotros siempre hemos dicho que se necesita mano de obra, pero mano de obra que esté reutilizada y que actúe con moderación en nuestro país, apellado siempre a respeto a nuestras leyes. Ustedes no ven en ese caso, en el mundo dominicano lo vayan a agredir a médicos, sin embargo, hemos visto ese escenario de muy mal gusto. Es bueno que la comunidad internacional vea cuál es el comportamiento de los haitianos. Nosotros castigamos eso categóricamente y entendemos que temas como ese no deben producirse de nuevo en nuestro país. Y para ello, nosotros estamos totalmente de acuerdo con que se continúe con lo que es a todos los ilegales las reportaciones para que sigamos evitando ese tipo de caso. Ahora, siempre hemos dicho, todo el que tenga su estado migratorio legal, pues aquí se le trata con mucho respeto y mucha dignidad, pero esos son hechos inaceptables. Gracias. Gracias.